Oh, 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 oh. Y esperaste a despertar Porque siempre supe que eras tú Y es que no hay nadie como tú Que no lo ve el mal Solo tú Que quiero sentir en el infierno Que llena el mal No quiero mirar La noche cuando te conocí La luna nos mostraba Imágenes telemáticas Me dices que pasé junto a ti No sé lo que ibas Es sin quedar tu corazón Abrazándolo a tu pecho Con tus besos me tocaste Y me curaste a despertar Porque siempre supe que eras tú Es que no hay nadie como tú Que no hay nadie como tú Y es que no hay nadie como tú Y es que no hay nadie como tú Porque siempre supe que eras tú Y es que no hay nadie como tú Y es que no hay nadie como tú Y es que no hay nadie como tú